Después del maravilloso seminario sobre escrituras creativas, versos perversos, que nos brindó nuestra querida profesora Sandra, en estas actividades preliminares de nuestro sexto encuentro del texto y sus lectores, en el cual nos enteramos de la poesía aguda y honda de Héctor Rojas Heraso y también de la creatividad de nuestros participantes, continuamos con nuestro concurso de oralidad, sean todos bienvenidos al cuarto torneo discursivo La Comunidad Tiene la Palabra, uno de los eventos centrales del sexto encuentro del texto y sus lectores del Centro de Escritura Telar de Unicol Mayor. Este tiene como finalidad promover las habilidades comunicativas de todos los integrantes de la comunidad educativa. Para el concurso de este año, contamos con la presencia de ocho inscritos, quienes deberán producir un discurso de tres minutos acerca del tema de alternancia educativa, en relación con un valor que sacarán al azar. También les quiero contar que para este evento tenemos la fortuna de contar con tres espectaculares jurados, amigos de la Casita del Placer Textual. Ellos son nuestra querida compañera, María Graciela Calle Márquez, jurado en todas las ocasiones de este concurso, nuestro profesor querido, amante de las letras y economista, Rafael Gustavo Mora Castro, y nuestro director del programa Ciencias Básicas, a quien está adscrito nuestro Centro de Escritura Telar, el profesor Ramiro Alfonso Rada Perdigón. A continuación, la profesora Sandra les contará un poco sobre ellos. Bueno, muchas gracias, Clarena. Nuevamente, bienvenidos a todos y muchas gracias a nuestros jurados. Ellos son María Graciela Calle Márquez, ella es licenciada en filosofía y letras de la Universidad de Santo Tomás, profesional en estudios literarios y lingüísticos de la Pontificia Universidad Averiana, especialista en docencia universitaria y magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. También es docente e investigadora, estuvo durante 21 años en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y tuvo publicaciones sobre formación integral del estudiante universitario, desarrollo de las potencialidades del cerebro en el aula y la tutoría como mediación pedagógica. Bienvenida, querida María Graciela. También tenemos a Rafael Gustavo Mora Castro, él es bogotano, economista y magíster en economía de la Universidad Averiana, actualmente es profesor de economía en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y en la Universidad de La Salle. Hizo un diplomado en escritura creativa en la Universidad Averiana en octubre de 2019 y está terminando el libro Testimonio sobre el caso de Juan. Durante el diplomado escribió varios cuentos cortos y actualmente ha escrito algunas crónicas. En suma, se declara amante de la literatura. También tenemos al... Bienvenido, Rafael Gustavo. Muchas gracias por tu compañía. Y también tenemos al profesor Ramiro Alfonso Rada Perdigón, él es licenciado en química, magíster en desarrollo sustentable y gestión ambiental con experiencia de 13 años en la labor docente en las áreas de la química general, química orgánica, química analítica y en la reflexión en torno al medio ambiente. Es un docente comprometido con la investigación formativa, la gestión académica institucional y el desarrollo profesoral. Y en este momento es el director del programa de ciencias básicas. del cual está adscrito el Centro de Escritura Telar. Bienvenido, profesor Ramiro Alfonso. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, entonces, para todos los que nos están acompañando, nuevamente una bienvenida. Les vamos a contar cuáles son las bases del concurso para que ustedes tengan una idea clara de lo que va a ocurrir a continuación. El objetivo es que puedan producir un discurso argumentativo de máximo tres minutos. Ya el profesor Daniel les contó que él va a estar midiendo el tiempo, entonces a los dos minutos les va a contar cuando ya se les esté acabando el tiempo. Este discurso debe estar relacionado con el tema que elegimos para esta ocasión, que es valores y alternancia educativa. Y deben demostrar la competencia discursiva, así como las habilidades comunicativas, a partir del manejo coherente y fluido del contenido y de la expresión horaria. Abrimos esta convocatoria a estudiantes, funcionarios, docentes y egresados de Unicol Mayor. Sin embargo, en esta ocasión solo se inscribieron estudiantes. Tenemos estudiantes de Economía, Derecho y Diseño Digital y Multimedia entre nuestros participantes. Los valores que vamos a abordar en esta ocasión y que los vamos a trabajar a partir de una ruleta, o sea, el azar es el que va a decidir cuál de estos valores los va a acompañar en su discurso, son los siguientes, solidaridad, convivencia, fraternidad, generosidad, justicia, paz, equidad, dignidad, lealtad, verdad, libertad, cooperación, transparencia, participación, compromiso, autonomía, autoestima, honestidad, gratitud, humildad, prudencia, respeto, responsabilidad, amor y tolerancia. Recuerdo que la primera vez que hicimos el torneo teníamos una bolsa de valores que era de forma presencial, entonces en la bolsita teníamos los recortes con los valores. Esta vez la virtualidad nos va a ayudar pues la ruleta, ¿no? Listo. ¿Qué les vamos a evaluar? La coherencia, la cohesión, la expresión, el léxico, la improvisación y el manejo del lenguaje no verbal. Y habrá, la premiación estará enfocada en primero, segundo y tercer puesto. ¿Listo? Entonces hoy tenemos ocho participantes, había uno que no había podido ingresar, no sé, voy a presentarles a todos los que están aquí y luego arrancamos en ese mismo orden. Entonces nuestros participantes son Germán Gutiérrez, Esteban Barbosa Ramírez, Julián Cortés Trujillo, David Sebastián Trujillo, Dayana Moreno Riveros, Ani Cicero, Juan Camilo Torres Vaca y Dana Santavaria. Entonces bienvenidos todos ellos y muchos éxitos y pues damos inicio entonces a este cuarto torneo discursivo. La comunidad universitaria tiene la palabra. Entonces le correspondería el turno inicialmente a Germán Gutiérrez. Entonces el profesor Daniel nos va a colaborar con la ruleta y les va a ir contando el tiempo. Bienvenidos a Germán. Te escuchamos bien. Correcto. Muchas gracias por participar, por animarte, el estudiante del programa de Derecho. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues el profesor Daniel nos dirá cuándo arranca Germán y cuál es el valor que le corresponde. En este momento el azar nos va a decir que le toca hablar sobre la verdad. Muy bien, Germán, entonces, preparado, cuando el profesor Daniel nos diga inicia el tiempo, comenzamos. Bienvenido. Gracias. Bueno, Germán, cuando tú debes empezar, inicia el tiempo. Ok. Bueno, iniciemos. Buenos días para todos. El valor es la verdad. Quiero empezar por definir, dar mi definición de qué es verdad. La verdad, desde una compostura de Derecho, es la relación entre lo que pasó y como tú lo cuentas, de que lo que tú estés diciendo tenga relación con lo que pasa. ¿Qué nos propone la alternancia? Nos propone darle una salida a la virtualidad por medio de clases presenciales, clases virtuales. Es ahí donde han nacido muchas oposiciones a ello. ¿Qué tipo de oposiciones? Que no nos estamos ajustando a la verdad del otro. ¿Por qué? Llevamos más de 18 meses en pandemia, 18 meses de adaptación, 18 meses en los que todos hemos cambiado nuestros hábitos. Ahora, lo estamos poniendo en el papel de la otra persona. Si bien es cierto, para unas personas se les complica el regreso por cuestiones de salud, por cuestiones familiares, porque organizaron su núcleo en una modalidad de virtualidad. También es cierto que hay personas que ya no soportan más la virtualidad, que su verdad y su ser respecto a la universidad es el compartir de forma directa, el hablar con sus compañeros, el entender una expresión. Ahora, ¿cómo ajustar la verdad de cada uno y las necesidades de cada uno y su definición de verdad? ¿Hasta dónde es viable moldear tu verdad para ajustar a una necesidad, correcto? Entonces, tenemos la necesidad de algunos trabajadores, estudiantes y profesores que necesitan, es cierto, es algo verídico, volver a las aulas. Pero también tenemos que pensar que tenemos unos trabajadores, estudiantes y funcionarios en general que adaptarán su día a día a la virtualidad. Ambas realidades son ciertas, son verídicas y las podemos comprobar. ¿Cuál va a ser el punto clave de esto? Al momento con el valor de la verdad, pero para que la alternancia sea algo definitivo y tengamos una, sea fructífero, debemos no solo hablar sinceramente y no solo ser solidarios y no solo ser empáticos, sino tenemos que ajustarnos a las necesidades de cada uno. Ahora, ¿cuál va a ser el mayor problema de esto? El que siempre ha tenido las universidades públicas, ¿correcto? Tenemos potencial, tenemos mucho talento, mucho de esto. ¿Qué nos falta? Un presupuesto. Cuando tengamos el presupuesto para adaptar las necesidades de cada uno de los estudiantes, trabajadores, funcionarios y docentes en el que volver a la universidad no implique un riesgo para sus vidas, pero que también aquellos que deseen volver, cuenten con su esquema de vacunación y tengan el ánimo de hacerlo, puedan hacerlo. Esto va a requerir de mucha infraestructura y en muchas condiciones que en el momento no estoy seguro que lo cuente. Quizás para el año 2022 podamos hacer este evento juntos y podernos volvernos a encontrar. Muchas gracias. Bien, tiempo. Bueno, muy bien. Germán, te agradecemos por tu participación. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Ahora ya el valor de la verdad ya queda descartado en nuestro listado. Entonces vamos a darle paso a Esteban Barbosa Ramírez para que inicie su discurso. Esteban, bienvenido. Tira la ruleta. Perfecto, la ruleta se inclinó entonces por el valor de la generosidad. Entonces, Esteban, tienes la palabra. El profesor Daniel Aratus Conteo, del tiempo. Cuando desees empezar. Por cuestiones de la virtualidad, sabemos que hubo muchos problemas en cuanto a los profesores con el manejo de las TIC o pues, para hacerles más claros, las tecnologías y comunicaciones. Esto nos trajo una gran problemática porque, pues, muchas veces los profesores no tenían los conocimientos o no los tienen aún para manejar a un salón de 40 personas en las aulas informáticas. Ahora, debido a la alternancia académica, pues, ya sabemos que esto es posible, que los profesores vayan a dar sus clases presenciales, pero asimismo va a generar un gran disgusto en cuanto a pasar de lo presencial y después a la virtualidad. En el sentido de la generosidad, pues, tenemos que también ser un poco empáticos con la otra persona al saber que, pues, no todos tienen la disponibilidad o no todos tienen los recursos en cuanto a enseñar de esta manera. Entonces, pues, tenemos que ser generosos con estas personas para asimismo, pues, generar un ambiente sano en la entidad académica, que, pues, es lo esencial para uno llegar a aprender y, pues, que todo el ambiente se sienta bien y, pues, que todos los profesores tengan una facilidad más grande en cuanto a la enseñanza, porque sabemos que un ambiente pesado también se siente y que los profesores, pues, también son personas, ¿no? También el ser generosos no solamente con los profesores, sino también que cuando estemos dentro de las aulas académicas sabemos que muchas personas, pues, no es que se les faciliten mucho los temas o otras cosas. La invitación es que cada uno de nosotros lleguemos de alguna u otra manera a ayudarnos entre todos. El ser generosos no nos cuesta nada a ninguno de nosotros y también somos, tenemos que ser personas empáticas con nosotros. Otro de los grandes factores que afecta a esto es, como ya les decía antes, las dos dualidades en cuanto a estar en presencial y estar en virtualidad. Entonces, sabemos que hay muchos profesores que, en cuanto a lo presencial, nos pueden dar cátedra en los temas que son análogos, pero en cuanto a lo virtual puede que algunos no lo sean. Entonces, pues, también el poder ayudarlos para que ellos se puedan ver beneficiados con nuestra ayuda y también nosotros mismos con la ayuda de ellos es algo, pues, que nos vendría muy bien a cada uno y, pues, que de cierta manera cada uno se vería ayudado con esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Esteban, por su participación. Felicitaciones. Entonces, vamos a dar continuidad a nuestro evento con la participación de Julián Cortés Trujillo. Julián, bienvenido. ¿Estás por ahí, Julián? Vamos a revisar. No sé si lo perdimos. Sí, no está por aquí. Creo que tuvo problemas. Bueno, entonces, mientras de pronto Julián se puede reconectar, le vamos a dar paso a nuestro siguiente participante, que es David Sebastián Trejillo. David Sebastián, bienvenido. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver qué valor te corresponde. Gracias. Bueno, pues, la balanza se inclinó por la equidad. Entonces, te damos paso cuando quieras iniciar, nos comentes para empezar el conteo. Bueno, primero de todo, se escucha claro, ¿sí? Mi cámara está prendida en una parte y desde el celular estoy hablando, ¿listo? Entonces, voy a comenzar. Me tocó un valor que la mayoría de gente sueña que este país fuera así. Que todo el mundo nacerá con las mismas oportunidades. Brillante, la verdad. Un deseo como que uno quiere. Que le llena desde el corazón. Si todos tuviéramos igual de oportunidades, sería más fácil desarrollar esta sociedad. Ahora, uno piensa que todos estamos en igualdad por estar en virtualidad, pero no. Todos tenemos dificultades. Algunos tienen pésimo internet, otros están peleando con los padres. Cada uno tiene diferentes problemas. Y es algo injusto, siendo honesto. Pero la persona que piensa en nosotros, dice, démonos. No tenemos todas las mismas oportunidades. No todos estamos teniendo los mismos problemas. No todos tenemos... No. Hay muchas diferencias. No hay equidad. Y la persona que piensa en ello, también piensa en la otra persona. E intenta ayudar. Y eso es algo hermoso. Porque cuando la gente se comienza a ayudar, se forma una comunidad, una unión. Y de la unión nos desarrollamos. Yo me imagino en una clase virtual, cuando un compañero tiene un mal internet y busca ayuda en el otro. Cuando una persona ignora a una solución y llega otra persona a ayudarlo. Cuando una persona no tiene que comer y llega otra persona a darle que comer. Es algo hermoso. Por lo tanto, la equidad es el valor para que nosotros nos unamos. Veamos que la unión hace la fuerza. Nos volvemos más fuertes. Pero la mayoría no lo ve. Siempre pensamos en uno mismo la mayoría de veces. Por eso es bonito de entrar a la universidad. Darnos cuenta de esto. Darnos cuenta que la vida es injusta, pero que no podría ser tan injusta. Que por medio del valor de la equidad, podríamos cambiar eso. Romper nuestros límites y hacer algo más. Bueno, eso ha sido todo. Y fue un gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David Sebastián. Muy bien, felicitaciones por tu intervención. Y bueno, ahorita le vamos a dar paso. No sé si Julián Cortés Trujillo se pudo conectar de nuevo. ¿No está por ahí? Bien, entonces damos paso a Diana Moreno Rivera. Pero Diana, que se me acabó de apagar el computador. Bueno, perfecto. Esperamos un momentito. ¿A qué le damos paso a la siguiente mientras tú solucionas? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a mirar quién es el siguiente participante. Ani Cicero. Tienes la palabra. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, Ani. Gracias. Vamos a girar la ruleta, por favor. Bueno, me quiero responder. Me va muy bien. Qué elegancia. ¿Me escuchan bien? Me escuchamos bien. Entonces, cuando quieras, el profesor Daniel empieza el conteo. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero empezar diciendo que actualmente, para nadie es un secreto que la expansión inesperada del COVID-19 acarrió consecuencias en varios campos, en varios ámbitos. En especial, el académico, pues todos nos dimos en la necesidad, en la obligación de estudiar en una modalidad completamente virtual. Pero hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, al autocuidado, a la disminución de casos positivos y al aumento de personas con un esquema de vacunación completo, pues se abrió la posibilidad de volver progresivamente a la presencialidad. Es decir, a retomar o a implementar una alternancia educativa. Sin embargo, hay que tener presente que independientemente de si estamos cerca a los demás, o debemos compartir y convivir. A través de una pantalla, debemos ser tolerantes. Debemos respetar aquellas ideas, opiniones, tanto de docentes como compañeros e incluso funcionarios, porque sus decisiones también nos involucran y nos competen a toda la comunidad académica. Debemos también comunicarnos adecuadamente, si no estamos de acuerdo, pues con lo que otros proponen, otros dicen. Decirlo de una forma respetuosa, sin que se pierda ese sentido de tolerancia, valga la redundancia, a lo que otros proponen. También debo resaltar que es importante no solamente ponerlo en práctica personalmente, sino también enseñar a aquellos que de pronto vemos tienen falencias en implementar este valor hacia los demás. Porque yo creo que muchos hemos notado cómo se forman discusiones de un momento a otro, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Y el respeto se forman discusiones de un momento a otro, tanto en la virtualidad como en la virtualidad como en la virtualidad como en la virtualidad. Y el respeto se pierde. Para que mejoremos como comunidad académica. Gracias. Bueno, muchas gracias a Ani Natalia por su intervención, por su discurso. Gracias. Veamos si Diana Moreno Riveros ya pudo solucionar su problema técnico. Sí, señora, ya estoy haciendo presión por el computador. Bueno, vamos a girar la ruleta. A ver, ¿cuál valor te toca? Dale. Respeto. Entonces, vamos con el respeto, Dayana. Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, primero que todo, pues buenos días a todos los presentes. Creería yo que la presencialidad para nosotros en la universidad tiene como la posibilidad de conversarse acerca de lo que significó esta experiencia para nosotros. Y comenzar a elaborar como un aprendizaje que favorezca y fortalezca el autocuidado y el capital psicológico de cada uno de nosotros. Pensando más que todo en el bienestar físico y emocional de cada uno. Bueno, como estudiante de primer semestre del programa de economía me parece una idea muy favorable que se empiece una semipresencialidad incluyendo en ella el respeto de los valores de cada uno, de los derechos y más que todo el respeto de las decisiones de cada docente. Ya que se supone y tenemos entendido que seremos, entre comillas, el futuro del mañana. Bueno, hablo casi por todos los presentes, ya que queremos que apoyen la idea de argumentación que les di primeramente. Ya que las instituciones educativas nos están... Perdimos tu audio, Dayana. Bueno, intentemos solucionar y ahorita le damos para... Ya, creo que ya. Ya se me escuchó. Estabas hablando de las instituciones educativas. Ya te escuchó. ¿No se escucha muy desposicionado? No. Ok. Dale. Continúa. Bueno, por ende pues estaba diciendo más que todo de que así como nosotros respetamos las decisiones de cada docente, también debería decir de que se respeten nuestros derechos y nuestra salud mental. Ya que como cada quien se dice que para tener una salud mental se necesita un buen rendimiento académico. Ya que el bienestar, la salud mental, la felicidad, el respeto, los pensamientos claros y las decisiones firmes, esto nos genera un gran estudiante, un gran rendimiento académico. Y pues sobre todo, la verdad como estudiantes de primer semestre me encantaría conocer la universidad, me encantaría saber esas experiencias y esa magia que tiene la universidad. Y pues sobre todo también gracias a todos los docentes, los cuales pues se han encargado de que este modelo de aprendizaje virtual no sea tan monótono y animarnos a volver a un aula de clase y poder tener una calurosa bienvenida a nuestra universidad. Bueno, listo, muchas gracias, Diana. Muy bien, vamos a dar paso entonces a ver si de pronto Julián Cortés Trujillo se pudo conectar. Julián, ¿estás por ahí? No llegó, listo. Y Juan Camilo Torres Baca, ¿estás por ahí? Tampoco. Bueno, entonces vamos a dar paso a Dana Santamaría. Ahorita una vez pase Dana, pues preguntaremos si de pronto los participantes que no están se pudieron conectar. Hola, profesor. Sí, hola. Buenas tardes, buenos días, qué pena. No sé por qué no sonaba ahorita el micrófono. Ah, bueno, perfecto, ya estás por acá, entonces, si quieres arrancamos contigo y luego le damos paso a Dana, bueno, en el orden que tenemos acá en el listado, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, gira la ruleta entonces. Cooperación. Muy bien, muy bien, entonces, Juan Camilo, bienvenido. Cuando quieras nos invitas para tomar el tiempo. Gracias. Bueno, listo. En ese orden de ideas, primero que todo, cordial saludo a todos los presentes. Muchas gracias al espacio de Telar por construir palabra en comunidad. Mi nombre es Camilo Torres, soy estudiante de Derecho y amante de esta alma mater. En este día tengo la oportunidad de hablar del valor de la cooperación en tiempos de la alternancia. En ese orden de ideas, ¿cómo podemos pensar una alternancia sin tener en cuenta las personas que ya se adaptaron a la virtualidad? Hay personas que ya desarrollaron su capacidad automatizada, mientras que por otro lado tenemos las personas que son analógicas y necesitan de esa relación con el mundo o con el mal mundo llamado mundo real. Esta capacidad analógica simplemente la veo muy presente en las personas que tienen mucha inteligencia emocional, mucha capacidad de relaciones intrapersonales. En lo personal, yo me considero de las personas de la virtualidad, carezco de inteligencia emocional, carezco de mucha relación intrapersonal y por ende considero que pensar en alternancias y tener en cuenta las personas que ya nos acostumbramos a esta virtualidad, pues no hay una cooperación correcta. Porque, pues, digamos, tenemos que pensar, aparte de pagar un internet, tenemos que pagar también transporte. Estos rubros conllevan a veces a una deserción. Tengamos en cuenta que el Ministerio de Educación estableció que la deserción era del 8% para el 2002 y en el 2005 de 5%. Pero en lugares rurales, en la Guainía, la deserción es del 14%. En cambio, con la virtualidad, si no se hubiesen robado los 70 mil millones del Ministerio de las TIC, pues no habría excusa para las personas para desertar o para la acción mal llamada capar clases que después terminen en una deserción. Realmente considero que si como comunidad universitaria queremos tener cooperación, debemos pensar en cooperación. Entonces, en este caso, estamos pensando que los de bacteriología, por ser parte de salud, se le debe brindar ese apoyo a presencialidad. Pero, digamos, desde la parte de derecho, nosotros tenemos una facilidad más de ser proactivos desde la virtualidad. Además, es absurdo en este momento solamente dedicarnos a la presencialidad cuando estamos en auge de la Cuarta Revolución Industrial. Mientras todos los planetas, mientras los otros países están desarrollando en la automatización, nosotros queremos volver y realmente deberemos, para una correcta cooperación, debemos tener en cuenta ambas perspectivas. Muchas gracias por su tiempo y atención. Muy bien, Juan Camilo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar con Dana Santamaría. ¿Estás por ahí, Dana? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. Perfecto. Entonces, cuando, una vez tengamos el valor, cuando quieras nos cuentas para ver. Bien, humildad. Ok, entonces, tu discurso en torno a la humildad. Bienvenida, Dana, cuando quieras. Bueno, sinceramente, desde la humildad se puede tornar un discurso bastante amplio, ya que la humildad tiene muchísimas variantes y los valores, al ser tan subjetivos a veces, llega a ese punto en el que no entendemos cuál es la realidad del valor. Pero, viendo la humildad como ese valor en el cual yo entiendo lo que tengo y sé lo que puedo dar, creo que es importante entender que en la internancia educativa no todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos los mismos recursos. Entonces, aquí es cuando entran, no solamente la humildad, entra muchos valores ya nombrados, como la cooperación, justamente, en donde cada uno entiende que todos somos un equipo. Y la universidad está brindada para eso, para ser un equipo, para convertirse en un equipo en el cual tanto estudiantes, docentes, rectores, absolutamente todo el plantel cuente con la certificación y con la eficacia necesaria para poder brindar los espacios necesarios. Sabemos de que la virtualidad no ha sido fácil, nunca va a ser sencilla, siempre tiene pequeños matices un poco monótonos, incluso un poco aburridos, pero cuando se junta, la creatividad potencia totalmente los espacios. Y realmente aquí todos estamos seguros de que cada uno de nosotros brinda un espacio seguro. Y es cierto que no siempre vamos a poder entender todo lo que está sucediendo, pero lo que sí sé seguro es que en algún momento esta alternancia va a tomar un valor mucho más importante. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que replantearse qué es lo que le podemos dar al otro y qué es lo que realmente nosotros le podemos brindar al prójimo, al que está cerca de nosotros, al que sabemos que brindarle la mano significa incluso apoyarnos a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Vanessa. Muy amable por tu intervención. Felicitaciones. Vamos a ver si de pronto tenemos por aquí a Julián Cortés Truquillo, que es el único participante que nos hace falta. Bien, ¿estás por ahí? Bueno, creo que no lo tenemos. Entonces vamos a dar unos minutos para que los jurados revisen sus planillas y les voy a compartir solamente para los jurados, les voy a compartir el enlace en el cual se pueden reunir. Les acabo de enviar un correo para que por favor se vinculen a este enlace. ¿Listo? Mientras tanto, mientras los jurados deliberan, pues nosotros les contamos un poquito más acerca de este evento. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo creen que se van a tardar estos jurados? ¿Nos cuentan más o menos cuánto tiempo se van a tardar? Profesores Ramirio, Rafael y María Graciela. Profesores Ramirio, Rafael y María Graciela. Enlace para los jurados. Por favor, para que si quieres apagues el micrófono y la cámara acá y pases a la otra sala y cuando tengamos el veredicto, regresemos aquí para que no te desconectes. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces... Bueno, mientras... Mientras tanto, les contamos un poquito más de nuestro evento, ¿cierto, Clarera? Ah, bueno. Gracias. Si les podemos contar, Sandra, un poco más de… El placer de la… Hola, Sandra. Apagaste tu micrófono. Pero sí, les podemos contar un poco más de nuestro evento, nuestra programación para mañana. Mañana miércoles tenemos ya no actividades preliminares, sino la instalación oficial del sexto encuentro del texto y sus lectores. A las ocho y media contamos con nuestra rectora, la doctora María Ruth, en la parte primera de apertura de nuestro encuentro, donde ella nos hablará del placer de aprender leyendo en primera medida. Enseguida hablaremos de lo que es, lo que son los placeres y otras emociones desde la lectura. Viaje a la logosfera, con el profesor Juan Alberto Blanco Puentes, quien hace parte de nuestro equipo del Centro de Escritura Telar. No se pierdan esta conferencia, por favor, queridos estudiantes. A las diez y media tendremos nuestro primer panel, leer para construir conocimiento. Aquí contamos con investigadores, docentes, directores y funcionarios de la universidad, también estudiantes. Acá, en esta actividad, conversaremos de aquello que nos interesa y mucho. Es de la lectura como eje transversal para poder investigar y poder acceder al conocimiento y a la palabra de los otros. Aquí estaremos con nuestro director del programa de Economía, con un investigador del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. También nos acompañará un investigador del programa de Diseño Digital y Multimedia. También un profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, igualmente la directora de la Tecnología en Asistencia Gerencial, una estudiante de la Facultad de Derecho y la doctora Vilma Yamile Pulido, de directora de la Biblioteca Central de la Universidad, quien tiene mucho que aportar acerca de la lectura, los libros y qué hacen en la vida académica. A la una de la tarde tendremos un conversatorio relacionado con el poeta, novelista, pintor y periodista Héctor Rojas Heraso. El invitado especial en este caso es el escritor Gustavo Tatis Guerra, quien hablará, conversará un rato con la profesora Sandra Uribe Pérez de nuestro Centro de Escritura Telar. Y acá tendremos la compañía de nuestra vicerectora académica, la doctora Ana Isabel Mora Bautista. A las tres de la tarde tenemos una actividad muy bella con la que contamos prácticamente desde la fundación del Centro de Escritura Telar en el año 2015, que es el Club de Lectura Germán Arciniegas. La invitada especial es una vieja amiga, compañera y ex profesora de nuestro equipo del Centro de Escritura Telar, la profesora María Cristina Asqueta Corbellini, quien será referente para dialogar sobre el placer de leer a propósito de la obra El Tiempo entre Costuras de María Dueñas. A las cinco de la tarde tendremos finalmente nuestro panel, el leer para construir conocimiento, y acá tendremos a una investigadora del programa Diseño Digital y Multimedia, la profesora Marta Cecilia Torres, tendremos al decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el profesor Julio César Orpo de la Peña, a un estudiante de la Facultad de Derecho, quien a propósito hoy fue participante de nuestro torneo discursivo, hermano Andrés Gutiérrez Quintero, quien representa la Facultad de Derecho, reitero, el decano de la Facultad de Administración y Economía, el doctor Carlos Ariel Alzate Orozco, una docente investigadora de la tecnología en asistencia gerencial, Claudia Gicel Espejo, y, por supuesto, nuevamente la funcionaria de biblioteca, la doctora Vilma Yamelia Pulido, nos acompañará en este panel con el que cerramos nuestra jornada del sexto Encuentro del Texto y sus lectores. Con esta programación y estas actividades que hemos preparado especialmente para toda la comunidad universitaria, queremos decirles que estamos trabajando con todos y para todos para hacer de nuestras prácticas discursivas procesos de aprendizaje y de búsqueda de calidad en la formación integral, que estamos comprometidos con esto que hemos colocado en el torneo discursivo, que la comunidad universitaria tiene la palabra, pero que esa palabra cada vez debe hacernos más fuertes y que debemos reencontrarnos con el mundo y con la vida a través de ella. Así que, desde el Centro de Escritura Telar, nuestra invitación siempre es para encontrar el placer, el entusiasmo y la fuerza para construir conocimiento a través de la palabra siempre mejor dicha, mejor construida, mejor integrada a la vida. Eso es, querida profesora Sandra, queridos participantes. ¿Continúan deliberando los jurados? Sí, señora, estaba un poco larga la deliberación. Sí, discusión por criterios. No, ustedes continúen tranquilos que nosotros acá esperamos. A propósito, quienes están participando acá con nosotros, tienen preguntas acerca de nuestro Centro de Escritura. ¿Quieren darnos alguna opinión sobre el torneo discursivo? ¿Los participantes, cómo se sintieron? ¿Ya pasó la experiencia? David Sebastián, cuéntanos, David. Yo no sé para qué me meto a esto. Dios mío, qué adre la anima que uno siente. A ver, María. Los nervios al 100, uno preocupándose. Uno diciendo, a ver, si gano esto, ¿qué pasaría? O sea, tengo un 5 en tu materia. O sea, a ver, María, pero en Tomos uno se pone a pensar lo bonito que es en Tomos estar acá. Y ir conociendo a gente en Tomos, ir mejorando a uno. Porque en Tomos esto es práctica, esto es experiencia, esto es el empirismo puro. Y eso es lo bacano. Yo dije, bueno, pues si pierdo, pues, bueno, lástima la nota, pero en Tomos fue divertido. Yo sentí a Adrenalina al 100. Me sentí como si hubiera corrido toda una maratón, me sentí que el discurso, la verdad, yo no sé por qué no sube. Ahí. Pero la verdad, todo fue muy divertido. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Y ojalá que gane. No entiendo. Gracias, David. Esta es la idea, que ustedes disfruten y sientan esa adrenalina que todos hemos experimentado cuando debemos enfrentarnos ante el público. David se va a... Los voy a dejar por un momento para pasar al salón de los jurados que me están requiriendo. Ahora regreso. Bueno. Bueno, bueno. David Sebastián, cuéntanos. Yo ya, yo ya. Ah, ya. Juan Camilo. Buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por el espacio. Nunca había participado. De hecho, el acercamiento que yo tenía con Telar había sido por la página de Facebook, donde a veces pues publican unos tips muy buenos que me han servido muchísimo en más de una ocasión. Y pues me llegó, no, en un grupo de WhatsApp colocaron la convocatoria. Yo dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Lo pensé muchísimo. Y pues nada, aquí me arriesgué. Al igual que el compañero David, también sentí mucha adrenalina. Una experiencia muy agradable. Me encantaría saber mucho más del Centro Telar y poder participar más en sus actividades. En realidad, este espacio me gustó mucho. También, chismos y un poquito los poemas de Héctor Rojas, Heraso. Había uno que hablaba sobre la burocracia que, wow, me encantó. Y nada, muchísimas gracias por este espacio en serio. Gracias a ti por participar, Juan Camilo. Y acerca del Centro de Escritura, bueno, todo está en nuestro Facebook, pero también les cuento, mientras nuestro jurado delibera, que nosotros llevamos ya nuestro funcionamiento seis años, funcionamos desde el 21 de julio de 2015. Y que ofrecemos a la comunidad, uno, asesorías y tutorías, acompañamiento a estudiantes, docentes, funcionarios, para fortalecer sus escritos académicos. Ustedes escriben a nuestro correo centro.escritura.telar.nicolmayor.edu.co y allí nos cuentan en qué requieren la asesoría. Y nosotros les damos una cita con alguno de nuestros compañeros, que todos son expertos, como ustedes ya se habrán dado cuenta, en lengua, literatura. Y hacemos esas asesorías y tutorías a los diferentes estamentos de la universidad. Esa es nuestra primera labor, acompañamos sus procesos académicos con esas asesorías y tutorías. En segundo lugar, ofrecemos seminarios y talleres para estudiantes y docentes. Esos seminarios y talleres son en Saber Pro, Norma Zapa, Leer para investigar, Articula tus artículos. Tenemos ciclos de seminarios para semilleros. Así que nuestros seminarios están abiertos para el público y los divulgamos a partir de nuestras redes y en el Facebook, al cual hacías alusión, Juan Camilo. También tenemos seminarios y talleres para funcionarios administrativos. Entre otros títulos, tenemos del acto al acta, de la carta al email, informe no deforme. Estamos en coma. Todos nuestros títulos tratan de ser agradables hacia la comunidad, porque este no es un mero ejercicio de divulgación, el tema del placer, sino que nosotros lo aplicamos y lo practicamos. De hecho, hay un lema que nos identifica y que tiene que ver con el escritor y semiólogo Roland Barthes, que pensaba y decía que hay que buscar el placer en el texto. De allí que a nuestra casita, donde nos ubicamos físicamente en la universidad, le denominemos la casita del placer textual, porque la idea es que quien entre a esa casita a pedir, a solicitar una asesoría, salga feliz por conocer un poco más acerca de la lengua, del idioma, de sus escritos, pero también se autorregule. Nuestro centro de escritura telar es un espacio para hilar, tejer y urdir la palabra. Aparte de los seminarios, también hacemos este tipo de eventos de divulgación de la lectura y escritura. Hacemos semana de la diversidad lingüística en abril, una semana total donde trabajamos con docentes, administrativos, directivos, investigadores y, por supuesto, la parte, el estamento más importante para nosotros, los estudiantes. Trabajamos en todas nuestras actividades con los estudiantes, porque por ellos, para ellos, para ustedes, ha sido hecha, elaborada este proyecto que nació de una investigación, que es nuestra última línea de trabajo, que es esa, precisamente, la investigación. Todos los profesores que trabajamos en la casita del placer textual, es decir, en el Centro de Escritura Telar, somos investigadores o hacemos investigación. Y ya en este momento tenemos una serie de proyectos, de artículos ligados a la lectura y a la escritura a través de las disciplinas, porque pertenecemos a distintos programas, a diferentes facultades. Como ustedes se habrán dado cuenta por lo que hablamos acá, la profesora Sandra Uribe, por ejemplo, es arquitecta y trabaja en el programa de diseño digital y multimedia. El profesor Daniel Jaramillo, que por acá está, él pertenece al programa de ciencias básicas y dicta en el programa de diseño digital y multimedia, sus materias. El profesor Juan Alberto Blanco, también ligado al programa de ciencias básicas, dicta en el programa de bacteriología, por ejemplo. Y en mi caso, que estoy ligada al programa de economía desde hace muchísimos años. Así que aquí estamos para trabajar con ustedes y siempre con la idea, reitero, que es la que proponía nuestro profesor Rafael Mora, que es la de encontrar placer en lo que hacemos, entusiasmo, disfrute en la escritura y en la lectura, en la oralidad, en el discurso, porque tiene que ver con las habilidades comunicativas que están en el mismo quehacer cotidiano de relacionarnos en el mundo diario. Y en la academia, pues tenemos que trabajar con AINCO para hacer mejores discursos que nos lleven a dialogar y argumentar. Eso es. Bueno, espero que con esto que les cuento haya quedado un poco más claro cuál es nuestra función como centro de escritura telar y cómo ustedes pueden participar de nuestros eventos. En la Semana de la Diversidad Lingüística, a propósito, tuvimos un concurso de cuento y ensayo. Pronto sale a la luz la publicación que se hizo de quienes resultaron ganadores y finalistas de ese concurso. Así que allí continuamos trabajando para que se conozcan también los escritos de nuestra comunidad. Eso es. Bueno. Habemos ganadores. O sea, ya nuestros jugados deliberaron, entonces ellos nos van a contar cómo les fue con los participantes. No sé quién quiera tomar la vocería. ¿Eso, Rafael? Sí. No sé si me están viendo, es que... A ver. Siempre es un placer participar en este tipo de eventos porque... Pues, yo creo que la literatura... Para muchos de nosotros, a veces pensamos que nos equivocamos de profesión, ¿cierto, profesandra? Y, pues, la literatura se ha vuelto... Primordial en la vida de nosotros. Y yo, en este momento, sí quiero darle un agradecimiento, pero muy, muy especial, a Tela. Especialmente a la profe Claruna y a la profe Sandra. Y, digamos, para mí han sido un ejemplo. Y ese ejemplo me ha permitido, pues, escribir algunas cosas también y terminar un libro que estoy en proceso de edición. Bueno, la ayuda fue fundamental. Siempre el apoyo, diciendo... Pues, a veces cree uno que no puede, que es difícil, que va a ser imposible. Pero cuando encuentro el apoyo de estas personas que siempre le están diciendo, no, usted puede, hágale, no importa. Mire, no importa que le devuelvan, no importa que lo rechacen, no importa que no lo tengan en cuenta, pero siempre seguir adelante, yo creo que es un triunfo y un esfuerzo que hacemos nosotros. Y yo estoy, verdad, muy agradecido con el Centro de Escritura y con una profe que ya no está con nosotros, pero que siempre nos dejó ese recuerdo maravilloso. Con la profe que yo trabajé bastante tiempo, que hicimos teatro, inclusive, y eso, pues, solamente se logra con ese apoyo. Entonces, en primer lugar, pues, ese agradecimiento, reconocer que la lectura y la escritura son fundamentales en la vida y en la vida como profesionales. O sea, leer, escribir y entender lo que leemos y escribimos. Después de escucharlos, pues, uno queda siempre, pues, satisfecho con el esfuerzo, más bien diría yo, el riesgo que toman los participantes. Es un riesgo al que se ven enfrentados, como todos nosotros, cuando tomamos decisiones y tenemos que enfrentarnos a lo que hacemos. Entonces, ese riesgo es válido. Las siete personas, los siete estudiantes que participaron, pues, yo los felicito porque no es fácil enfrentar ese riesgo, los nervios, todo lo que uno se encuentra cuando está en este tipo de concursos. Entonces, primero, pues, felicitarlos por haber tomado el riesgo. Segundo, recomendarles que dominen los nervios. Los nervios a veces lo traicionan a uno y en esa traición uno generalmente incurre en algunos errores, sobre todo en temas de pronunciación, por un lado, y en el uso del lenguaje. Repetimos y usamos muretillas, pero no importa. Eso hay que seguir adelante. O sea, es la primera vez, seguramente, y habrán muchas más, pero yo sé que ustedes lo van a lograr porque tomaron el riesgo. Y seguramente van a tener muchos riesgos más, pero siempre sale uno adelante. Digamos, ese es como mi consejo. Tal vez dominar los nervios. Entonces, a veces la coherencia en el discurso también tiene situaciones que a veces nos complican porque estamos improvisando. Entonces, en esa improvisación a veces uno no sabe qué decir y dice lo primero que se le ocurre. Y entonces ahí empieza como a ser incoherente en las cosas que está diciendo. Pero a mí me parece que, de manera general, todos lo hicieron bien. Todos tuvieron, digamos, una coherencia en su discurso. No es fácil cuando uno está ahí parado y le dicen, hable de la humildad o de la verdad. Yo, cuando estoy hablando de generosidad, yo escribí misericordia. Es lo que deben tener con nosotros los profesores cuando estamos en lo virtual y nosotros con ustedes. Entonces, digamos que frente a todas esas circunstancias, decidimos en el jurado lo siguiente. Entonces, después de evaluar y sumar, vamos a, voy a nombrar, no sé si quiera la profesora nombrarlos o los nombro yo. No, tú. Ah, bueno, no sé si, sí, claro. Los jurados, los jurados. Bueno, entonces, vamos a hacer la fanfarria, ¿no, profe? La fanfarria de los ganadores. Daniel, Daniel la fanfarria. Daniel es encargado del tema logístico. Sí, ya muy bien. Profesor Daniel. Toque los tambores que vamos a decir el ganador. Sí, ahí está listando Daniel. Los tambores. Sonido de tambores. Al menos se vio el ánimo. ¿Listo? Sí. Entonces, el ganador, perdón, la ganadora de hoy es Dana Santamaría con 110 puntos. ¡No! ¡Bravo! 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 Muy bien, Dana. Dana es del programa de derecho, ¿no? Muy bien. Dana Santamaría. ¡Bravo! ¡Bravo! Segundo lugar para Juan Camilo Torres. ¡Bravo! Juan Camilo, también. ¡Bravo! Y tercer lugar. También es del programa de derecho, Juan Camilo. Tercer lugar para Dayana Riveros con 102 puntos. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Dayana es del programa de economía. Muy bien. No me acompañaron en los aplausos de Dayana. ¡Bravo! Entonces, felicitaciones para los ganadores. Que este sea un estímulo para seguir, para darle con más fuerza, para seguir adelante en estos temas tan bonitos que nos llenan de tantas satisfacciones. Entonces, muchas felicitaciones y seguramente los esperan los premios en la universidad. Yo sé que el Centro de Escritura Telar siempre se manifiesta con cosas maravillosas. Hay pocillos, hay esferos. Hay libros, profe. Libros, libros. Y la plata, pues, será posteriormente cuando ya triunfen en otros escenarios. Muchas gracias por permitirme participar. Muchas gracias por invitarme. Para mí siempre ha sido un placer y un gozo estar acompañándolos en todas estas actividades. Muchas gracias. Felicitaciones a los ganadores. Profesor Rafael. No sé si la profesora María Graciela quiera comentarnos algo sobre su percepción en torno a los participantes. O el profesor Ramiro. El profesor Ramiro no está por acá. Gracielita, ¿no tienes el micrófono prendido? Si quieres hablarnos para que lo enciendas, por favor. Sí. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Lo que yo creo de los participantes estuvieron muy bien. Cada uno se esforzó de la mejor manera posible. En cuanto a la coherencia, la cohesión, el léxico, el lenguaje gestual o el manejo no verbal. Y me llamó la atención pues que todos coincidieron en la coherencia, en ser muy coherentes en torno del valor que iban presentando. Yo he hecho una gran fluidez verbal, pues unos destacaron más que otros. De pronto hubo uno que otro que se cortó un poquito en el momento de expresarse. Pero por lo general noto mucho interés por parte de ellos. Los candidatos sienten un gran estímulo en esto del torneo lingüístico, por así decir. Yo felicito a los tres ganadores. Muy bien merecido el premio. La verdad, estuvieron geniales, estuvieron brillantes. Aunque no coincidimos en la puntuación los jurados, pero estoy totalmente de acuerdo con la premiación de los tres chicos participantes. Y también quiero felicitar a los tres. Y también quiero felicitar a los jurados. Estuvieron geniales, los compañeros jurados. Ah, y qué decir de los organizadores. A mí me encanta esto del torneo discursivo. La verdad, porque me sirven muchísimo para recordar cosas que de pronto se me hayan olvidado. Y para aprender más. La verdad, todos geniales. Organizadores, participantes, jurados. La verdad que sí. Quiero felicitarlos a todos. Y bueno, cada uno aportó su granito de arena. Y en cuanto a los muchachos, pues que sigan por ese camino, por el camino del buen manejo de la lengua materna, que esto es muy importante. Gracias. Bueno, muy bien, Gracielita. Muchas gracias por tu percepción, tus apreciaciones y por tu compañía, como siempre. Creo que el profesor Ramiro no está por acá. Pero nuevamente, pues, agradecemos a nuestros jurados y a todos los participantes y a los acompañantes que estuvieron aquí haciendo barra, ¿no? Y buscando que su acompañante, que la persona a la que le estaban haciendo barra, pues, ganaba. Creo que eso motiva también a los compañeros y pues es un punto importante, ¿no? Bueno, pues, no sé si alguno de los ganadores quisiera comentarnos algo antes de hacer el cierre del evento. Dana, Dana Santamaría, luego Juan Camilo, cuéntanos. Y luego Dayana, perfecto. Ahí ya están viendo, sí. Creo que sí, ¿sí? Sí. Sí, claro. Sí. Vale. Yo realmente les quiero agradecer muchísimo. Yo fui la última en inscribirme. Y para mí todas estas experiencias son muy, muy gratificantes porque son espacios en los que la universidad te permite también valorar todas esas actitudes que tal vez no habías desarrollado o no sabías que tenías. Y yo personalmente, yo estuve de Derecho y estuve en primer semestre de Derecho. Entonces, la oratoria es algo que siempre me gustó, pero siento que siempre, pues, yo tratar de trabajar muchísimo. Entonces, entonces, la verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias al Centro de Escritura de Derecho. Y, bueno, pues, no sé, sí, que te permite a la creación de contenidos muy creativos para todo el plantel. Bueno, pues qué bien que tuviste esta posibilidad, esta experiencia y que te decidiste, ¿no? Dimos el plazo hasta ayer porque dijimos de pronto alguien se anima hasta último momento, bueno, qué bien nos alegra mucho que hayan podido participar y bueno felicitaciones, esperamos que sigas practicando porque la práctica es la que hace al maestro y poco a poco pues ir mejorando que eso para el desempeño profesional es esencial, ¿no? Totalmente, muchas gracias Bueno, muy bien seguía Juan Camilo, creo Sí Quería agradecer primero que todo por el espacio primera vez que me presento, gran resultado voy a seguir esforzándome más para representar a la comunidad universitaria, para representar a mi facultad y a toda la alma mater me voy muy alegre porque ahorita a las 12 tengo un parcial y con esta noticia pues yo me voy alegre a presentar con toda el parcial Muchísimas gracias por el espacio me divertí bastante y ojalá podamos seguir participando en más Muchísimas gracias Muy bien, qué bueno esa era la idea Muchas gracias Juan Camilo y felicitaciones y Dayana creo que también me habías levantado Sí señora bueno pues primero que todo agradecida con la profesora Clarina ya que pues la verdad a nosotros nos inculcó demasiado este taller y esta participación y la verdad le agradecemos inmensamente porque son conocimientos que día a día se llevan y se y se llevan para toda la vida son cosas que uno aprende ahorita pero sabe que más adelante se va a acordar de ellas y va a estar agradecido con alguien entonces la verdad inmensas gracias inmensas gracias por tanto la facultad como para la profe Clarina y pues a la profe Sandra también Bueno muchas gracias Dayana no sé si alguno de los compañeros del centro de escritura quiera comentar algo antes del cierre Bueno pues felicitarlos a todos tienen un gran trabajo como les han dicho lo importante es participar darse al ruedo ahí está la clave de la oralidad no es tanto aprenderse una regla una estrategia sino simplemente practicar en eso consiste la oralidad entonces los felicito por por esta actividad Bueno muy bien pues bueno quisiera felicitar a la profesora Clarina a la profesora María Graciela que gusto saludarla Gracielita desde lejos no puedo espelucarla que gusto a la profesora del centro de escritura telaria Daniel gusto volver a verlo después de tantos meses profe sigue igualito y pues no muy complacido por el evento realmente estoy muy satisfecho por lo que hizo Dana que de paso es alumna mía Dayana la felicito Dayana que bonito que buen ejercicio hiciste y bueno Clarena pues felicitarla yo soy un admirador juribundo del telar desde el año 2015 muchas veces me he acercado allá a nutrirme de esos complejos y de los deportes que han sido muy muy valiosos se lo digo a los muchachos vayan en primer semestre que aprenden muchísimo y aquí en adelante no les da tanto pavor enfrentarse a una hoja en blanco como el miedo que le digo perdiendo gracias al telar a escribir así no me quede bien así me quede repetitivo así me quede solo que para qué como qué etcétera pues muchas gracias y qué bonito ejercicio profesora felicitaciones un éxito gracias cordial saludo María Graciela cuídense mucho por favor profesora Daniel y a los demás estudiantes bueno mucho oficio ya yo creo que se nos acabó la clase nos vemos el próximo martes valió la pena el paréntesis buen día muchas gracias profesor Anthony por todo el apoyo sabemos que siempre los profes están allí contamos con los profesores de economía con la facultad con todo con toda la la universidad participando siempre pero profe Anthony sabemos que siempre está allí otro de nuestros fanes profe Sandra tú cierras o cerramos cerraste el micrófono profe Sandra gracias bueno muchas gracias a todos por su participación les acabo de compartir el enlace para que tomen nota de la actividad de mañana que empieza a las 8 y media para que estén pendientes y se vinculen igual en las redes sociales también tenemos pues toda tendremos toda la información para que estén atentos y estén pendientes recuerden arroba se escritura telar entonces ahora si hagamos el cierre oficial pues en este punto nuevamente solamente nos queda felicitar a los ganadores y a los participantes por su magnífico desempeño por haberse sumado a este reto tan importante que pues les va a dar pautas también para el futuro en su en su ámbito profesional les agradezco su participación extiendo también un agradecimiento especial a los miembros del jurado muchas gracias María Graciela el profesor Rafael y el profesor Ramiro sus aportes fueron muy valiosos como siempre y ahora pues los invitamos nuevamente a toda la comunidad a participar en los eventos que tendremos mañana a partir de las ocho y media a esa hora tendremos la instalación formal del sexto encuentro del texto y sus lectores con la rectora doctora María Hernández así como una conferencia magistral dos paneles un conversatorio y un club de lectura los enlaces los podrán encontrar en las publicaciones de nuestras redes sociales como ya les comentamos y bueno pues los esperamos entonces muchas felicitaciones nuevamente a los ganadores y esperamos que para el próximo año todos se animen a participar nuevamente y los que no se han animado ahorita se preparen para para lanzarse al agua ¿listo? muchas gracias a todos y los esperamos mañana entonces voy a cerrar la grabación también y muchas gracias a todos entonces nos veremos mañana nuevamente gracias